¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una nueva revisión y es de una máscara de pestañas que es esta que está aquí, que es la Mega Protein de Wet n Wild. Les voy a poner por aquí el nombre en algún lugar y es la máscara que he estado utilizando todo este último tiempo desde que me la compré. Así que les voy a estar mostrando cómo es la aplicación, cómo funciona y si cumplen mis expectativas o no. Así que si les interesa ver cuál es mi opinión respecto de esta máscara de pestañas, las invito a que sigan viendo el video. Y vamos a empezar con la aplicación de la máscara y para eso voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Voy a encrespar una pestaña, un lado y el otro no me lo voy a encrespar para ver cómo es el efecto de la máscara y la diferencia de usar encrespador o no usar encrespador o encresparse o no encresparse. Ahora vamos a aplicar la máscara ya que encrespé este lado. Y siempre parto por las puntas. Y como pueden notar, en mi cara de verdad hace la diferencia el hecho de usar o no usar las pestañas crespas y con una buena máscara de pestañas que me las mantenga arriba, es decir, que no me las baje, que no se me caigan porque si se me caen, para mí ya no sirve. Vean lo despierto que se ve este ojo, a diferencia de este que mis pestañas están abajo. Yo tengo las pestañas muy chuzas y tampoco las tengo muy largas. Entonces para mí de verdad es como súper necesario encontrar una buena máscara que me las deje arriba. Bueno, como pueden ver, las pestañas de acá siguen igual, es decir, no las encrespa, no las sube, para nada. Quedan igual, o sea, obviamente no se ven igual que si no tuvieran máscara, pero no sé, siento que no se ven bonitas. Vamos a ver con otra capa de máscara de pestañas. Yo generalmente no aplico dos capas, siempre aplico una y listo. Pero vamos a ver con otra, a ver qué tal queda. Apliqué una capa en los dos lados, en este lado de acá siento que no pasó nada, quedó igual. Y en este, no sé si la cámara lo puede apreciar, creo que la cámara se ve más lindo que en vivo y en directo, porque, no sé, igual pasa piola, pero siento que empieza a dejar ese efecto de patas de araña. Y ese efecto a mí no me gusta porque, como que de cierta forma hace que se vean menos pestañas, porque se tienden a juntar un poco y, no sé, yo no tengo tantas pestañas, así que igual, no sé, en la cámara igual se ve bien. Pero yo la prefiero con una sola capa, porque siento que se me ven más pestañas, más separaditas. Y en este lado apliqué otra capa, pero no pasó nada. Ya, voy a aplicar agua con el mismo dedo. Vamos a hacer la prueba en el lado de acá, porque este está crepo, entonces podemos ver mejor el efecto, o si arruina lo que yo me demoré tanto en crear. Termino mojándome toda la cara, pero, bueno, lo toco así de frente y, bueno, no se cae. Tengo el dedo sucio con máscara ni nada, la estoy tocando para ver si se cae. No. La máscara no se corre, no se cae, nada. Le dan pestañeo y no me queda aquí abajo lleno de máscara. Bueno, y ustedes pueden notar que realmente se bajaron un poco, ya no están tan crespas como yo las había dejado, pero tampoco se cayeron así como que por el suelo, como cuando me aplico una máscara que no es a prueba de agua y me las tira por el suelo. Como ya pudieron ver en esta pequeña prueba que hicimos, es una máscara que, al menos para mí, cumple con mi expectativa, cumple con lo que yo busco de una máscara de pestañas, porque, como ya les he dicho, mis pestañas son súper chuzas, me cuesta encresparlas y que queden así como bonitas y parejas, entonces después que una máscara no cumpla con dejarme ese trabajo intacto, todo lo que me costó encresparlas y dejarlas bonitas para ponerme una máscara y que se me bajen las pestañas, lo encuentro otro. Terrible. He probado algunas máscaras de pestañas que son un poco insípidas, como que el color negro, una vez que uno lo aplica y se seca, no queda tan negro, sino que se ve como muy opaco. En cambio, este no. Este, el color negro, de verdad, es muy pigmentado. O sea, nunca pensé que iba a hablar sobre la pigmentación de una máscara de pestañas. Es como raro, porque creo que nadie se fija mucho en eso, pero encuentro que este negro es súper negro, o sea, como que remarca bien las pestañas. Esta máscara siento que las deja bastante negras, las define, incluso encuentro yo que les da un poco más de longitud, ya, porque da la sensación de que fueran más largas y eso me gusta. No sé, siento que esta máscara me da todo lo que yo necesito. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que tengo redes sociales que siempre las dejo en la cajita de descripción si quieren pasar a Coco Charo. Tengo Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. El Facebook casi no lo uso, pero Instagram sí lo uso un poquito más. Recuerden darle like al video también si les gustó y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, por aquí en un botón, aquí abajito. Así que eso sería todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!